Bueno, estamos en la puerta de un supermercado ¿Y quién nos encontramos? ¡Esto es de locos! ¡Yo no te lo puedo creer! Hay los cusos estos salvajes ¡Jabalí! ¡Jabalí! En el medio del supermercado Toda la familia... ¡Toda la familia! ¡Me muero! Ok, no pruebas ¡Hola! Es raro, ¿no? Nosotros encontramos perros y gatos Acá se encuentran jabalíes ¡Alucinante! ¡Chau!